¡Uh! Saludos, tengan todos amiguitos de Registén, andamos con la pampa prendida. Mucha gente se rió de Cristiano el otro día porque lo falló en la Copa y falló contra la Gilar, pero al final el karma se revuelve y tranquilo que el karma va a seguir revolviéndose. Yo no quiero reírme tanto ni hacer tanta cosa, solo quiero decir que el Leonel Cuchitinardo no le ha podido marcar ni el partido primero ni el segundo partido de un portero de 40 años que acaba de hacer el blooper de la MLS, si ustedes se dan cuenta de esto. Un partido desastroso de nuestro querido Cuchitinardo que está emprendiendo por las alturas, la gente de Selfscore mintiendo como siempre. El doctor Cristiano Ronaldo sigue a lo suyo, no entrenó hoy, no lo vi entrenando hoy. Me preocupa eso que está tratando solo un entrenamiento antes de entrar al partido. Está cogiendo muy light las cosas y eso es síntoma de que ya no le está importando como antes. ¡Vamos allá con el Swampen Swampen Swampen! No me está gustando ese bicho, vamos allá. Bueno, mi hermano, bueno, mi hermano. Aquí tenemos al porterito de 40 tacos, brother, que te va a hacer uno de los bloopers de la MLS. Miren esta historia, brother, porque estas son cosas que no se ven a menudo todos los días en el fútbol mundial. Esto no es fútbol mundial, esto es una liga amateur donde dejan a la gente jugar ahí tranquilamente. Va a sacar el portero. No sé por qué amaga. Yo no sé, papá, un saque. Es que ni siquiera, ni siquiera, brother, te tocaron a ti, te empujaron por detrás. Es decir, amagó el tiro, lo hizo a propósito. Brother, eso es a propósito, mi hermano. Eso es a propósito, brother. Así que hay el primer gol de la MLS, del Inter de Miami. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? Si esto pasara con Cristiano Ronaldo, la gente estuviera ya burlando. Si nadie dice nada. Esto está a la cara. Esto es pagado a la cara, mi hermano. Este portero, 40 años. Tiene que estar pagado porque nadie detiene el tiro ahí y deja la pelota botando. Se la toca al lado, se tira mal. ¿Qué es eso, brother? Madre de Dios hermoso. Cada vez que veo las aguas, me vuelvo más loco. ¿Sabes que hay una cosa muy bonita en la MLS? La MLS no le está dando copyright a nadie que retransmita la imagen. Que la ponga así, por eso la pongo abierta aquí y no pasa nada. Bien la MLS para que siga la gente exportando. Son cosas que la Liga Saudí no sabe hacer. Por eso deja que la gente retutee la imagen cuantas veces le dé la gana. Que no te pongan un partido entero, no, pero que te pongan la jugada así. Increíble, brother. Y eso que es Apple TV, mi hermano. Apple, que es la que tiene que estar dando las bámporas. Muy bien la MLS ahí. Marketing, brother. Pero miren este portero de 40 años, cabrón. Ahorita vamos a ver sus bámporas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué jugaje es este? El portero trajo un McDonald's realmente, brother. La MLS. Mientras tanto miren que bonito Messi con su camiseta, con su pámpara. Seguimos. Mientras tanto, me acordé de estas fotos. De unas fotos que te tiraron de Cristiano Ronaldo. ¿Recuerdan las fotos cuando la hacían a Madrid? Media Day se llamaba esto. Esto es un día que hacen que dejan a la prensa a tirarle fotos y a hablar con los jugadores. A la prensa completa de española. Se hace solamente un día antes de la final de la Champions. Así que ya ustedes saben, esta foto fue tirada un día antes del final de la Champions 2016-2017, creo. Y ahí viene un golito de Messi, brother, que se puso bravo nuestro querido Cuchitinato. Porque tocó al lado, se la golpearon mal. Se quedó en onside, se la golpearon en onside. Y él hace así. ¡Look! ¡Mira, Messi te gana! Brother, que era onside, que eso lo ve todo el mundo, brother. Que eso no hay que narrarlo alto. Se le veía la cara que onside. Pues bueno, y ahí está el narrador, loco. Pobrecito Cristiano, pobrecito nuestro querido Messi, que después de eso le metieron un golazo. Le metieron este golazo así. Pago a tener el Atlanta, toca muy bien ahí. Y mete pa' adentro, zambombazo. Golazo del Atlanta en el 93-95. Lástima que esto, la gente que no entiende la MLS, ni yo tampoco me enteré ayer. Porque nadie entiende esto. ¿Qué pasa con este partido? Porque el primer partido lo ganó el Inter-Miami, el segundo lo ganó el Atlanta. Con la misma diferencia de goles. Pero no, hay un tercer partido en Miami, con Infantino, en la alineación. Para que Messi pueda ganar tranquilo y meter a sus actrices perfectos. Así se llama Messi, todo bravo y todo triste. Todo triste y todo bravo, ahí con su camiseta bonita. Que mira a Adidas, Adidas no le hace la mierda de camiseta hasta con las líneas feas hasta que hay abajo. No, camiseta personalizada para el go de la FIFA. Miren qué linda camiseta también. Camiseta perfecta. Camiseta bonita. Dos a una, ganó el Atlanta, mi gente. Y fue ese partido para el tercer partido. Para la gente que entiendan esto, es una mierda de torneo. Es un torneo mierdero, mal hecho. Quisieron igualarlo a los play-offs de la NBA y a los play-offs de la... Broder, no. Con eso tú no puedes. Tienes que seguir las leyes del fútbol. Esto tiene que hacer una liga y ya, y se acabó. Y así termina nuestro querido Messi, mirando para arriba con su... No sé qué tiene en la boca, quedó con un chicle. ¿Tú crees que este puede ser el go del... ¿Qué es esto, brother? Miren esto, miren, miren, miren. Miren esto, bro. Bueno, al final Messi termina con una nota 8.1 por el soft score. Que me dio cero goles. Un gol en el side que quería que le regalaran, pero no fue gol. Cero asistencia. Cero pro-asistencia. Cero asistencia sin mirar el balón. Tres remates fuera. Un pase clave. Cuatro córner que cuentan como pases claves porque la gente piensa que somos anormales. Y los córner y las faltas que te lanza Messi la cantan como... La cantan como pase clave. Increíble, bien bonito y bien sabroso. Y 19 balones perdidos, 70 minutos mirando el balón. Puntación real, 6.9. Para llevarlo bien. Para llevarlo bien a nuestro querido Cuchitirato, 6.9. Pero soft score le regala un 8.1. Porque ellos dicen que Messi fue el mejor. El mejor de la cancha, mi hermano. El gol lo metió el pelagato David Martínez. Y el 8.1 solo por detrás de un puntico nada más. Es increíble, brother. Qué prensa. Tiene todo todo comprado. Es increíble, brother. Un tipo no metió ni asistencia. De face on football. Mira esto. Es que no puedes comparar. Son 40 años que tiene este tipo. Este tipo parece que tiene 79. Y en verdad tiene 37. Madre mía. Mira las orejas que tiene Messi, brother. Cada día le crecen más, brother. Un hueco con la nariz más grande que el otro. Y los ojos viscos para arriba. ¿Qué es esto? Bueno, en fin. Esa es la cara que quisieron la gente meter. 2 a 1. Messi 0 gol en la primera parte. En primer partido. Messi 0 gol en el segundo partido. Ahora jugarán un tercer partido para que puedan meter su hat-trick. Pueda liderar al Inter de Miami al cuarto de final. Y todos contentos. Dice que a reírnos de Messi. No se rían de Messi. Y yo, el mío, a los 37 años, metiendo hat-trickity con un equipo contra Harry Maguire. Harry Kane. Harry Maguire. Jugando contra Harry Kane. Y metiendo en la Premier League 3 a 2. Remontando el partido. Mientras que el otro no puede remontar el partido. La prensa lo adula. Mira, el último. El chamaco metió el gol. Se tiró la cosa como Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó en la barriga, mi hermano? Uy, Dios mío. La Pendicitis te la partieron, brother. Mira esta marca que tiene ese hombre. Mira eso. Uy, Dios santo. Le jodieron la Pendicitis, brother. Pues bueno. Tratando de invitarle a nuestro querido Cristiano Ronaldo. No me había dado cuenta de eso. Increíble. Cristiano Ronaldo felicita al equipo de PAD. Congratulations por la medalla de bronce. A los hombres de esta historia. A las mujeres también. Un futuro está en sus manos. Bien bonito y bien sabroso. Bien sabroso y bien bonita. Ahora atención con este tipo. De la N... De la... De la... De fútbol americano. ¿Cómo va a ser el Siu el Cristiano? ¿Y cae en una rodilla? ¿Cómo se lo... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Miren, miren cómo le hace... ¡Uy, no! Mira cómo se le fue la rodilla para el lado, brother. Pero, brother, el Siu tienes que hacerlo... Tranquilo, brother. Y caer bien, conflexionado. Uy, quiso hacer el Siu y le salió... ¡Madre mía! ¡Uy, no! ¡Dios mío! Pobrecito. Esto es lo que dice nuestro querido Barito Morales. Tiembla Messi y la Messi de Eternia. Atalanta obliga a un tercer partido. Y la Puguita sin gol en la serie. Intrascendente. Está de madre, nuestro querido. Pero bueno, ya sabemos que el tercer partido va a meter el hat-trickity. Mira cómo se termina Messi. Todo triste y esmonado. Cuando va... Nadie le grita a Messi. Mira, nadie le grita a Cristiano. Se va tranquilo, Messi. Mira, mira la cara, mira la cara. Mira, mira cuanta espalda. Mira cuanta espalda. Mira el diablo, ¿eh? Se va encabronado Messi con sus taquitos que parecen unos merolicos. Pero bueno, ahí va nuestro querido Cuchillerato. Messi va rabioso de la derrota de hoy. Pero nada, que Infantino no puede arreglar en Miami. Bien bonito y bien sabroso. El mundo eligió al ídolo. El mundo eligió al ídolo, bro. Este video que está dando vuelta de nuevo en las redes sociales. Qué grande el bicho. Seguimos para arriba. Cristiano Ronaldo llegó a 27 millones con el Inter al-Nasar, Dios santo. Mientras tanto, en Argentina, 14 millones. ¿Cómo es posible esto, brother? Que la selección campeona del mundo y todo. 14 millones de seguidores, pero al-Nasar que no ha ganado nada. 27 millones. Pero va a ganar la Champions Árabe y todo el mundo le está diciendo que no ha ganado nada. Y que la prensa lo tiene cojida con él. Tenga 27 millones. Reteniendo 500 cuando llegó. 500.000 seguidores cuando llegó Cristiano. Cristiano es más grande que la selección de Argentina, mi hermano. Literalmente. Literalmente. Aquí tenemos a los máximos goleadores de todos los tiempos de los años. Andrés Echenko. ¿Cuántos Cristiano Ronaldo ha ganado? Uno de 2007. Dos. Once. Tres. Trece. Catorce. Quince. Y el veintitrés. Seis veces ha ganado el goleador del año. Mientras tanto que Messi ha sido en el dos mil diez. Una, dos, tres veces en su vida. ¿Viste la historia? ¿Viste la diferencia? Messi brilla por unos poquitos. Cristiano es contancia. ¿Quién más? Enriquei. Andrés Andala en el dos mil diecinueve. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Ha tenido dos. Ruba Inicester Roy. Ha tenido dos. Raúl González Blanco. Titien Rilla. Cristiano Ronaldo. Y el próximo va a ser Víctor Goykeres. ¿Qué tiene, mi hermano? El chamaco está en otras órbitas. El chamaco va a ser el máximo oleador este año. Pero con tremenda ventaja. Y atención, yo le pregunto. Veo todas las cuentas de la Nazar loco con este jugador árabe. Que parece que es la nueva perla del fútbol mundial. Este será otro pelagato que no va a poder darle un pase cinco. Todas las cuentas de la Nazar le están hablando de este tipo. ¿Quién es este tipo? Bueno. El tipo se llama Abdul Lamakama Malakama. Este pelagato no sé ni de dónde juega. Ni cómo juega. Ni en qué posición juega. Dice que viene la liga verga. Que la está partiendo. Verán cuando llegue la Nazar. Ya es la Nazar seguramente. Ya creo que está fichado. No se sabe bien. Que está eso muy raro con la noticia. Pero ellos dicen que está fichado. Capaz que se va para agilar la hora. Y cambia todo el rumbo. Dice que en enero entra al Nazar. ¿Quién es este pelagato? Soy yo con rolitos en la cabeza. Siempre y llano. Increíble. Miren esto. Atlanta Stunt Inter de Miami en la MLS Cup. Mientras tanto Cristiano Ronaldo metiendo el winner en 94 más 13 en la Champions League con un United defuncional. Metiendo el winner contra el Atalanta en un United defuncional. Metiendo el empate 2 a 2 contra el Atalanta. Un golazo en 94 más 55 en un Manchester United defuncional. Y 77 metiendo el 2 a 0 contra el Villarreal en su casa. Llevando al Manchester United por primera vez en muchos años de primero de grupo. Después viene la mala suerte y nos toca el Atlético de Madrid. Es increíble, brother. Es increíble. Aquí tenemos un Cuchitinato con un... Mira, mira eso. Dedo arriba si eres God. Dedo arriba for the God. Y imagínate si hubiera metido otros a Triquiti. Venció a este portero de 40 años. Cómo se pusieron a la prensa, mi hermano. Mira como este tipo no le dicen nada por perder el partidito. Que los lleva al tercer partido y los mete en peligro. Que tú sabes muy bien que no va a pasar nada. ¿Peligro? ¿Qué peligro va a estar? Ahí está Cristiano Ronaldo con Chris Seaborn. Que es esta mujer que peleó una luchadora que ganaba muchas cosas. Le ponen... Dicen, no, póntelo, póntelo tú, póntelo tú. Y se ríe el bicho. Y tiene una foto, pero coño que firmó la mierda esta. Firmó todo lo malo que quiso. ¡Gracias! 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 El tipo habla como un hombre prácticamente. ¡Madre mía! Bueno, seguimos. Y al Dibu Martínez lo están cocinando. Vamos a ver cómo quedó el Dibu Martínez. 4 a 1. Lo recontra cocinaron. 6.6 no. 6.6 es del portero de Aston Villa. ¡Ay, mi madre! Lo cocinaron vivo. Le metieron 6... 4 golitos por la cabeza del Tottenham. Bien bonito y bien sabroso. El Dibu Martínez. El mejor portero del mundo, mi hermano. Que te le meten un gol y lo ponen en 4.2. Cuando tienes que ponerle 4.3. Por meterle 4 gol a este tipo. El Dibujante Martínez lo acaban de cocinar vivo. Mientras tanto, el Messi rating. Que esto está al final pre-hecho. Porque estos pelagatos le ponen más cosas. Y atención. No hay fotos de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de hoy. Por ningún lado. Mira que lo busco atrás. En fondo más nada. Cristiano Ronaldo no aparece en ninguna foto de la Nazar hoy. Que es raro, brother. No es raro. Es que está haciendo esto Cristiano Ronaldo. El entrenamiento anterior. El entrenamiento anterior. Faltan dos días para esto. Faltan el lunes. El lunes le entrenan. Entonces mañana le entrenan. Pero hoy se queda como que haciendo cosas en el gimnasio. Cosas dentro. Entonces no sale a correr. No sale a hacer la mierda que hacen esta gente. Total. No hay ninguna táctica. Ninguna mierda. Lo que hacen ellos es correr y tocar el baloncito. Y mañana es cuando es la táctica. Mañana entra la táctica. Entonces cuando él está presente en el entrenamiento. Lleva haciendo esto ya bastante tiempo. Como que para cuidarse y para alargar su carrera. Él sabe lo que está haciendo. Pero Cristiano tiene que estar entrenando mierda un poquito más. Correr más. Bien bonito. Y atención. Este portero. Mira aquí lo tiene. Brad Guzán. Portero de Estados Unidos. De 40 tacos, brother. El dorsal 1. Y 1.93 mide el cabrón cabo este, mi hermano. Madre mía, brother. Madre santa bíblica. ¿Cómo es posible este suceso? Pues bueno, mi hermano. Aquí tenemos la PLS. Que ya sabemos lo que hace este portero en el próximo partido. Messi, por supuesto, va a pasar. Porque la felicidad a nosotros es un momentico nada más. Es esto hoy. Por eso es que quiero salir a burlarse un poquito. Y a reírse un poquito. Mira estos pelagatos que nos ponen en las nasales. Es que es increíble. Dale, dale. No quiero ni verlo. Este pelagato simplemente es lo que toca. Es lo que toca. Mira esto lo que es. La mierda esto, brother. Qué clase de locura. El efecto de Messi. Así que nuestro querido Messi. Estaba sin meter gol en la primera serie, en la segunda serie, en la tercera serie. Seguro mete su bolito. ¿O no? Tú sabes muy bien que no va a perder. Porque la suerte de nosotros es esto. Un minutico nada más de un día, dos días de burlarnos poquitico. Porque ni siquiera fue tanto shock. Hay un poquitico de Messi. Cristiano meterá un golito próximo contra la Jaín. O dos golitos. Y ya será suerte de nosotros. Y después vuelve a perder todo el mundo. Vuelve a ganar el mismo de siempre. Y ya. Estamos adaptados a lo que estamos adaptados. Como dice uno. Como dice uno. Un chapaco que está leyendo. Brother. ¿Por qué coño? Lo último que ya. Que ya sabemos que Cristiano no va a ganar nada. No va a ganar. Su tiempo es la mala suerte. Pero coño. No nos quiten los goles. Que eso es lo único que nos queda a nosotros. Y el cabrón de Pioli este nos está quitando los goles. Así que mi hermano. Próximo partido del Al-Nazar. Cuando es. Contra el Al-Jaín. ¿Cuándo? En dos días. Martes. Cinco. De. Noviembre. Tenemos partido contra el Al-Jaín. En casa. En casita. Ya está todo vendido. Todo perfecto. Así que mi hermano. Atención. Con lo que traje. Con lo bueno. Y con lo sabroso. Así que mi hermano. Arredice un poquito de nuestra cuchitina. De la MLS. Que es un meme. Es un meme. Pero bueno. Ya no hay más nada. Lo único que hay es. Es esto. ¿Dónde está la canción de Pesci? Mira Pesci aquí. Así que mi hermano. Nos vemos con el Swap en Swap. Si te gustó el video. Recuerda ir a la Progresi Shop. Bien bonito y bien sabroso. La gente que le gustó la capital de Leonel Cuchitini. Le puede conseguir aquí el Progresi Shop también. Ahí tiene todos los capitales de momento. La del Manchester. La del Bayern. La buena. Esta del Liverpool. La del Chelsea. La del Madrid. La del Balsa. La de Messi nueva. Qué bonita está. La única dida diferente. Es esta. Todas las didas son del mismo corte. Con las cosas para arriba. Con las cosas para arriba. Horrible. Bueno. Ahí está con el código. Arribillo. 100% de descuento. Arribillo 15% de descuento. Una comprensión 50 dólares más. También tiene Fórmula 1. Pero no te olvides. Recuerda hermano. Que hay que darle like. Suscribirte. Comparte. De todas las redes sociales. En el centro de Twitter. Twitter. Todo. Seferinato. Un abrazo para ti. Para todo el mundo. Sígueme por todas las cajas. Sígueme por todos lados. Un abrazo para ti. Para todos los pelados. Chao brother. Sigue la canción. Que te gusta. Y te uso. Chao brother. Un abrazo para ti.